Welcome queridísima tropa de bestias, espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos a mi canal, soy el Madafaki, el león más listo y dispuesto para traerles esta nueva sesión de noticias relacionadas a la franquicia de Dragon Ball en general, en donde se tocarán temas de todo tipo, que ha sido creada tanto para informar como para tener un poco de innovación en el canal. Sin más preámbulo, comenzamos. Regresamos con Dragon Ball Z Comenzamos con el nuevo juego de la serie que es Dragon Ball Budokai Tenkaichi, la nueva entrega de esta saga que fue anunciada en 2023 y que saldrá para las plataformas de Playstation 5, Xbox y PC que verá a la luz este 2024, sin embargo no hay fecha exacta aún. Aún así se ha revelado la siguiente información y tiene relación a cuantos personajes eran jugables en el videojuego, y es que tendremos más de 161 personajes de la franquicia jugables en esta nueva entrega de Sparking Zero. En cuanto a su fecha de salida, existen solo especulaciones de cuando podría salir. La siguiente noticia también tiene relación a otro videojuego de la saga, y se trata de Dragon Ball FighterZ, el cual hace solo unas semanas llegó a la nueva generación de consolas después de mucho tiempo de esperar. Aunque eso si lo hizo con algo de polémica, ¿por qué? Los jugadores de dichas consolas han reportado que salió con muchos errores, causando la molestia de muchos usuarios a través de las redes sociales. Los bugs que se han registrado han sido en su mayoría de personajes o visuales, que por cierto, algunos son bastante graciosos. Siguiendo con los videojuegos, en la siguiente noticia, esta vez hablaremos un poco de Dragon Ball Z Kakarot, el cual como la mayoría sabe, sacó un nuevo DLC, y además será el último de esta entrega, ya que cubre los últimos episodios del anime en Z. Dicha expansión, la cual ya se encuentra disponible en PC, Playstation 5, Xbox, etc., tiene por nombre Goku Next Journey, en el cual podremos volver a disfrutar del final ya tan nostálgico y conocido de la franquicia en formato de juego. Dejando ya por fin de lado los videojuegos, tenemos una noticia que alegrará bastante a los que están interesados en volver a ver la serie, y es que más de 100 capítulos de Dragon Ball Z más 20 películas llegaron a la plataforma de Prime Video, que en este momento ya están disponibles en el catálogo del ya conocido servicio de video, siendo así una actualización importante para los fans de la plataforma, ya que podrán disfrutar de más capítulos. Volviendo un poquito a los videojuegos, la entrega llamada Dragon Ball Z Over 2 también llega a las plataformas de la nueva generación, el cual es descrito como el juego definitivo de la saga, que estará llegando para ser más precisos el día 24 de mayo de este año, y además está a decir que después de su salida el juego se podrá actualizar sin costo en las nuevas consolas. Tendremos más detalles sobre esta última información durante los próximos meses. Entre otras noticias, la inteligencia artificial no ha parado de sorprendernos en estos últimos años, debido a su increíble capacidad para crear fanarts de algunos de nuestros personajes de ficción favoritos. Además, nos ha permitido ver el aspecto que tendrían los protagonistas de algunos de los mejores animes de acción de la historia, si tuvieran un diseño diferente al que poseen originalmente. Y con Dragon Ball, por supuesto, no es la excepción. Compartimos el aspecto que tendrían los personajes de Dragon Ball si hubieran sido creados por el popular estudio Ghibli. El diseño de los personajes del estudio Ghibli posee la virtud de que, a pesar de su sencillez, son capaces de quedarse en la memoria de los espectadores. Una sensación similar ocurre cuando vemos el aspecto que han adquirido algunos de los personajes más queridos de Dragon Ball en este interesante crossover. Hay varios detalles que merecen ser comentados en esta tanda de imágenes. La siguiente noticia nos revela que los diseños de Majin Buu y Mr. Satan eran completamente diferentes. La revista Wakely Shonen Jump fue la responsable de compartir estos llamativos bocetos dibujados por el propio Akira Toriyama, los cuales fueron realizados originalmente en los años 90 y nos permiten ver los diferentes que iban a ser estos personajes de Dragon Ball. Los cambios más interesantes los encontramos en el personaje de Majin Buu, uno de los grandes antagonistas que nos dejó la mítica serie de anime de la década de los 90. Y es que el mangaka realizó nada menos que 13 versiones diferentes, luciendo en algunos un aspecto más reptiliano o directamente similar al de una rana. En cuanto a Mr. Satan, Akira Toriyama llegó a tener en mente una versión algo más delgada del personaje, e incluso barajó la posibilidad de que Mr. Satan tuviera un bigote más corto y la cabeza completamente rapada. Por cierto, este 25 de marzo se cumplen 6 años desde que Dragon Ball Super terminó de emitirse en las pantallas grandes, recordando que su último episodio fue el 131 y que además decidieron cortarlo en su mejor momento. ¿Cuál es el país con más fanáticos de Dragon Ball? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! La muerte de Akira Toriyama, genio creador de Dragon Ball, ha desencadenado una serie de homenajes, noticias y además curiosidades que buscan recordar con mucho cariño al responsable de incontables sonrisas y aventuras de la infancia de más de una generación. Goku, Vegeta, Gohan y todos los demás personajes generaron un legado sin precedentes desde sus primeras emisiones en el mundo. Pero, por alguna razón, en Latinoamérica este fenómeno tuvo un impacto diferente y mucho más profundo, ya que tiene a los tres países con más fans de Dragon Ball en todo el mundo, lo que supera al propio Japón. El director de Mercadotecnia de Bandai México, Manuel Hernández, brindó una entrevista hace unos años para Forbes, en la que afirmó que su país se encontraba en el tercer lugar de las naciones que más fans de Dragon Ball tienen. Sorprendentemente, los dos primeros también están en América. Sudamérica para ser más exacto. Perú se posiciona como el segundo país con más Saiyajines en todo el mundo. El primer país con más seguidores de las enseñanzas de Son Goku es Bolivia. Así se vería que Flash si fuera humana según una IA. Antes de terminar, quiero recalcar que esta sección de noticias está dedicada a la muerte de Akira Toriyama, una pérdida que no duele a todos los fanáticos que amamos esta gran franquicia. Gracias por todo, Akira Toriyama. Que descanses en paz. Hasta siempre, Sensei. No te vayas sin antes dejar un like en este video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete y activa la campanita. Puedes apoyar mi trabajo haciéndote miembro del canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Yija!